¡Suscríbete! 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 No me gana, solo eres un pentejo Cada vez que yo llego si te mando en el prestamiento Además sabemos que no iguales tú este talento Cada vez que yo llego si te saco en el evento Tú me llamas loco, este pentejo Cuando veas lo rara, tu madre se te va a quitar lo perguero Improvisación, yo no voy a hacer que tú me calles en este renglón Hola mi Teresa, que mi Jefa ya haya muerto Porque obviamente ella vive en mi corazón Ay maldita, no va a ganarme este pinche puñeta Será para menores de edad, nada más veas tu frenta No eres menor de edad porque sigas estancado en tu vida Yo no voy a alcanzarme, que yo puedo simplemente ahorita improvisarte Que no se te olvide, pendejo, eres de la nueva La vieja escuela, güey, empieza de los grandes No me ganas, cada vez que llego sabemos que el empleo comienza a negar Además sabemos que no puedes sacarme si te cuesta esto pa' mandarte a la mierda Deja de hablar de generaciones, perra Si la cagaste en la tuya, no lo hagas en la nuestra Soy rock y soy verguero Cada que lo canta sabe que no puede ni siquiera Y déjame de doble tiempo Oye, tú te sientes la verdad, verguero Pero cuando te encuentras con manos es que eres bueno Yo, eh, yo ni siquiera me considero bueno Soy un rapero como todos, simplemente le echo huevos No gritas tanto ni la gente te hace silencio La fuerza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento Eso, eso es muy cierto Pero para tener argumentos debo de tener unos reflejos Si lo entiendes, pinche parche No importa que me hayas ganado, no te conviercen grande No me ganas tampoco, cada vez que llego sabemos que el empleo lo dejó como cualquiera No sabá que no me siento que no sabemos que las cosas por chiqueras Estoy matando a esta perra Me cocino a los perros viejos Me parezco a la doña de Puebla ¡Fuerte aplauso por estos dos cabrones! Ok Sacro a mi izquierda, al ojo a mi derecha Quedó su cuenta mi gente ¡Tres, dos, uno! ¡Sacro!